La reunión que sostuvieron la madrugada del miércoles 8 de septiembre en su hotel de concentración en la ciudad de Monterrey salió bastante cara a los integrantes de la selección mexicana. Carlos Vela y Efraín Juárez fueron suspendidos seis meses a partir de esa fecha, por lo que no podrán integrar al tricolor, mientras que otros 11 futbolistas fueron multados cada uno con 50 mil pesos, cantidad que será donada a alguna casa hogar en Ciudad Juárez o para los damnificados por los huracanes en Veracruz. Así lo informó Néstor de la Torre, director de Selecciones Nacionales. La Dirección General de Selecciones Nacionales informa que después de realizar una investigación de los hechos suscritos el pasado miércoles 8 de septiembre en el Hotel Camino Real de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llegó a las siguientes conclusiones. Los jugadores de Selecciones Nacionales que participaron en un evento dentro de un salón en dicho hotel fueron Guillermo Ochoa, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Rafael Márquez, Enrique Esqueda y Héctor Moreno. Hay muchos rumores de que hubo prostitutas, de que subieron a las habitaciones que son pagadas por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Dentro de esta investigación se pudo confirmar todos estos rumores? Tú lo dijiste, son rumores, son rumores. Hubo invitados, hubo familiares, hubo amigos, ya hay rumores. La Federación sigue siendo responsable de los jugadores, no se limita a un partido. Los jugadores son convocados de su ciudad de origen, sea en el extranjero o sea en el país de México. Y los jugadores, por consiguiente, siguen siendo responsables de sus actos sobre esas etapas en las que están contempladas en los reglamentos. Los nombres que más destacan en la lista de los 11 sancionados son Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Javier Hernández y Carlos Salcido. Con imágenes de Antonio Guzmán, Daniel Blumrosen, El Universal Televisión. ¡Gracias!